Tengo muchos ojos porque la vida engaña Quieren comerle mi plato, como mirando Ustedes saben, este es Plasha Studio, Revelación Music, Pinchito, Gemani Estamos aquí en el behind the scene de Despierta la Bestia No hay más nada, junto con Robert Bertretto Este es el trabajo junto con Pinchito Dile algo, Robert Bertretto Son compañeros míos, que se sepan que estamos trabajando Para el público que piensa el voto No se han perdido los videos Todo el mundazo, Pinchito, Despierta la Bestia Trempeo hoy, Robert Bertretto Black Shark Studio, Revelación Music Nos damos unos videos, pero no es el duro Le doy un saludito a mi pana Daniel Providen DJ Fantasma, el DJ de la calle Y a esa gente que está en el lado de allá Los quiero con los colones, tu sabes Y con esa cuero me la va a hacerle Quiere de gratis, Pinchito o el legendario Le metemos a rough get up y controlamos el calendario Venimos masacrando, torturando raperitos Quitando plantando banderas como los vikingos